¡Yo no te reí! ¿Por qué no es talco? ¡Ahora tu escalera! Con lo que yo... ¿La tubería es viera? Sí, debe ser la casa, sentándose. ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Oiga! La cuestión es... que jamás me equivoco. Bueno, ¿siempre hay una primera vez? ¿Quiero un poco de pastel? Oye que los mapaches tienen el hocico más limpio de los animales que suelen comer basura. ¡Mire esto! Yo tenía razón. ¿Ve la falta de sorpresa? Volvamos a intentar. Sabe, le voy a dar cinco segundos para que me diga dónde está. Cinco. No sé de qué está hablando. Cuatro. Oiga, malote, soy policía. Está amenazando a un oficial. No se puede amenazar a quien jamás existió. Tres. A ver, rasquen su cerebro. Quizás se le ocurra alguna patética excusa para seguir viviendo. En dos... ¡Uno! ¡Espera! ¡No le hagas daño! ¡Ah! 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 Me parece excesivo! ¡Uuuh! ¡Una mala idea! ¡Una mala idea! ¡Te haces estupido! ¡Cabrón! ¡No te preocupes, no tengo dónde lo quería! ¡Cabrón! ¡Puedes tener que Amazon va a entregar paquetes con estas cosas! ¡Qué feo! ¡Este fue un pésimo plan! ¿En qué estaba pensando? ¡Voy a colitar! ¡Uuuh!